Si mi rima quiere viajo al Colorado y soy un águila con solo imaginar Bajo en picado a por lo mío y viajo rápido tanto que ya inventé el término Galaxear un plácido domingo, cos si puedes sígueme al paraíso mental de la imaginación sin límite Ven que te invito a un recorrido por el folio, móntate el mi poli que es un bólido Agárrate al sonido, mira primo, rimo por los codos y en el fondo Más que lo que digo es lo que escondo, decido vivir sufriendo Nadie es testigo de mi infierno porque está dentro de mí y no conmigo Y cuando viene la escupo como una pedrada, una puta sílaba tuvo a mi mente secuestrada Y ahora mírala, empezó a volar descontrolada, es por la cítara Yo soy el griego que dispara más dilemas que pitágoras Seducidas por el ritmo mis metáforas se van por ahí Sabed que yo siempre seré su hogar, sabed también que fueron hechas para enamorar Elaborar el rap no es laboral, es lo que hay Con los colegas hago jazz y lo pasamos guay y nos queda guay Pues esperad a que nos conozcáis porque guardamos mucho más de lo que imagináis En dos pi, en dos minutos